Hoy haré arroz a la cazuela, mira, un poco de pollo, la cazuelita, aquí tengo para hacer el sofrito, pimiento, media cebolla pequeña, un diente de ajo y tomate rallado. Ahora voy a sofreír el pollo y las verduras. Después que se cueza poquito a poco y después le echaremos arroz. Vais a ver qué arroz más bueno va a quedar. Vamos a hacerlo. Mira, ahí he hecho la cazuelita del arroz. Mira qué hermoso me ha quedado. No adelanto mucho porque se me empaña la cámara. Está recién sacado del fuego. Con pollo. Arroz y al final le he puesto unas judías. Porque tenga más colorcito. Tiene pimiento. Voy a poner ahí en el plato. Vais a ver. Vais a ver. Mira, 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 mira. Mira qué cosa más hermosa. Mira, mira, mira. Tiene juguito. Mira, mira, mira. ¡Uf! Como sale el humo. Con sus judítas. Su pollo. Mira qué cosa más hermosa. Eso sí que es un plato, un plato mediterráneo a tope. Más pollo. ¿Veis? Con poca cosa. Qué cosa más buena. Mira, 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 mira. Un plato de arroz. Con judías. Pimentito. Y pollo. Nuestra cazuelita. Justamente es para una persona. Para que digan que no comemos bien. Con nada de nada. Hola, qué plato de arroz. Con pollo. Y judías verdes. Y pimiento. Si os gusta, dame un like. Amén.